Pedro Almodóvar gana el Festival de Venecia y se hace con el León de Oro para la habitación de al lado, una oda a la solidaridad y la amistad. En este momento estoy felicísimo, no pensaba ni soñaba con el León de Oro, pero una vez que lo tienes te vuelves adicto al premio. Entonces es como que a partir de ahora no podría vivir sin este León. El cineasta Manchego ha hecho historia en este festival, siendo el primer realizador español de nacerse con el galardón de Venecia desde que lo ganara Luis Buñuel en 1967 con una producción francesa. Esta historia de amistad y solidaridad es para el cineasta una respuesta a los discursos de odio de la ultraderecha actual. El discurso que está habiendo en Europa contra la inmigración, a mí me parece grotesco, que se les está calificando como si fueran delincuentes, como si fueran invasores. Almodóvar reivindicó también el derecho a una muerte digna y sin dolor en un discurso aplaudido por el público en el Palacio del Cine de Venecia. La presidenta del jurado, Isabel Happer, justificó el fallo hacia Almodóvar señalando que es una cinta filosófica que nos hace pensar en lo que significa estar vivo y en la decisión de terminar con la propia vida. Con este León de Oro, el cineasta consigue un premio que se le escapaba, a pesar de las numerosas veces que compitió en el ido veneciano desde que debutara en el 83 con Entre Tinieblas. La gran noche del cine veneciano también reconoció a la italiana Maura del Pero con el León de Plata por Vermiglio, la mejor dirección para Brady Corbett por The Brutalist, la Copa Volpi a la interpretación de Vincent Lindon y a un ausente Nicole Kidman que no estuvo presente por el fallecimiento de su madre. El jurado otorgó también su premio especial a April, cuya directora ya triunfó en San Sebastián en 2020, al francés Poiky Cher como mejor actor emergente y mejor guión a la cinta brasileña Ainda Estou Aqui.